Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver un problema de la GAU de 2020 de septiembre de la región de Murcia. Vamos a aprender a discutir y resolver un sistema de ecuaciones con respecto a un parámetro. El problema consiste en un sistema de ecuaciones que viene dado en función de un parámetro. Hay que demostrar que nunca tiene solución única, determinar para qué valores de A el sistema tiene infinitas soluciones y resolver el sistema para A igual a 2. Vamos a demostrar primero que nunca tiene solución única. Sea la matriz de coeficientes y B la matriz ampliada, tenemos que son de esa forma. Calculamos el determinante de la matriz de los coeficientes. Como tenemos que en ese determinante podemos sacar factor común del término menos A en la tercera fila, nos encontramos con un determinante que tiene la segunda fila y la tercera fila iguales. Por tanto, el valor de ese determinante será igual a cero. Como el determinante de A es igual a cero, tenemos que el rango de A es menor o igual que 2 para cualquier valor de A. Ahora consideramos la matriz ampliada, B. Como podemos encontrar un menor de orden 2 que es distinto de cero, el rango de B será 2 o 3. Por tanto, según el teorema de B tendremos, que como el rango de A es menor o igual que 2 y el rango de B es igual a 2 o 3, entonces el sistema nunca será compatible determinado, ya que no se cumpliría la condición rango de A igual a rango de B igual a 3, por tanto, nunca tendrá solución única. Vamos a determinar ahora para qué valores de A el sistema tiene infinitas soluciones. Consideramos la matriz ampliada, B. Tomando un menor de orden 3 de la matriz ampliada, tenemos que resolviendo ese menor de orden 3 que está obtenido de la primera, segunda y cuarta columna de la matriz ampliada, desarrollándolo por la regla de Sarrus, igualándolo a cero, llegamos a que los valores de A pueden ser 2 o menos 1. Por tanto, si A es igual a 2 y A es distinto de menos 1, el rango de B es 3. Y como el rango de A es igual a 2 y el rango de B es igual a 3, entonces el sistema será incompatible, no tendrá solución. Ahora vamos a estudiar los casos particulares. Si A es igual a 2, la matriz de coeficientes queda de esa forma. Y la matriz ampliada quedaría de esta forma. Como podemos encontrar un menor de orden 2 en la matriz ampliada distinto de 0, el rango de A es 2 y el rango de B también sería 2. Y como los dos rangos coinciden y son iguales a 2, entonces el sistema será compatible indeterminado. Tiene infinitas soluciones. Consideramos ahora el caso de A igual a menos 1. La matriz de coeficientes quedaría de esa forma. Y como SON está formada por filas y columnas iguales, tendrá rango 1. Y la matriz ampliada queda de esa forma. Como podemos encontrar un menor de orden 2, el rango de B sería igual a 2. Y como el rango de A es igual a 1 y el rango de B es igual a 2, entonces el sistema sería incompatible. No tiene solución. ¿Para qué valores de A tiene infinitas soluciones? Pues tendríamos para A igual a 2. Por último vamos a resolver el sistema para A igual a 2. Para A igual a 2 ya hemos demostrado que el rango de A es igual a 2, el rango de B es igual a 2, entonces el sistema será compatible indeterminado. Tiene infinitas soluciones. Por tanto, la matriz ampliada es de esta forma. Y aplicando el método de Gauss a esa matriz ampliada, llegamos que, haciendo transformaciones elementales en las filas, a que la matriz ampliada tendría una fila completa de ceros. transformándola en el sistema de ecuaciones, tenemos que x más y más z es igual a 2 y menos 3y más 3z es igual a menos 3. Para resolverlo, tenemos que parametrizar una variable, por ejemplo, z igual a lambda. Entonces tenemos que x más y más lambda es igual a 2 y menos 3y más 3 lambda es igual a menos 3. Calculando en la primera, la incógnita y, llegamos a que y es igual a lambda más 1. Sustituimos en la primera ecuación para calcular la x y llegamos a que x es igual a menos 2 lambda más 1. Por tanto, el conjunto de las soluciones será x igual a menos 2 lambda más 1 y igual a lambda más 1 y z igual a lambda con lambda perteneciente al conjunto de los números reales. y llegamos a la primera ecuación para calcular la x y llegamos a la segunda ecuación para calcular la x y llegamos a la segunda ecuación para calcular la x